El Cholitejo El Cholitejo y la naturaleza en general me susurra que tenemos que vivir en calma, que tenemos que volver a escuchar el silencio, que tenemos que volver a sentir las estaciones, que a veces vamos demasiado rápido, entonces tenemos que volver a sentir la tierra, sentir el cielo y eso nos puede aclarar como seres humanos. El Cholitejo 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 El Cholitejo